En el mes de marzo del 2020 a todos los profesores nos mandaron a casa para trabajar desde allí, teletrabajar. Se nos plantearon muchísimas dificultades que verdaderamente poquito a poco fuimos subsanando. Hemos empezado el curso de nuevo y esos problemas los podemos tener todavía porque la pandemia sigue. Tenemos tres modalidades, una es presencial, semipresencial y no presencial. Os voy a explicar la manera en la que yo distribuyo mi clase, con qué herramientas y cómo salvé una situación donde tenía que dar clase presencial y no presencial al mismo grupo y a los mismos alumnos. Sin más, comenzamos. En este primer vídeo te voy a enseñar a cómo acceder a Google Classroom, de qué forma puedes invitar a tus alumnos a tu clase, cómo crear la clase y otra serie de cosas más que veréis en este primer vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Google Classroom. Para ello se puede hacer de dos maneras. Una, gracias a su URL, classroomgoogle.com, podemos acceder a Google Classroom o también se puede hacer de otra manera. Vas a tu correo electrónico, tu correo electrónico que te haya aportado tu instituto o tu colegio. ¿Cómo lo podéis saber? Pues muy fácil. Aquí tiene que aparecer G Suite o G Suite, como lo queráis decir, donde en estos nueve puntitos, donde vienen las aplicaciones de Google, veis Classroom y accedéis a él. La primera vez, la primera vez que vais a acceder, nos va a dar la posibilidad de acceder como alumno o como profesor. Clicáis en profesor. Yo es que ya he accedido y por lo tanto ya estoy dentro. Si os equivocáis en algún momento y accedéis como alumno, os debéis de poner en contacto con el administrador para que de esa manera, para que os cambie el perfil de alumno a profesor, porque si no, no vais a poder acceder nunca como profesor o profesora. Bueno, pues una vez que ya estamos dentro de Google Classroom, vais a ver esto. Vosotros si accedéis por primera vez, lo que vais a ver es esto vacío, totalmente vacío. Yo ya he creado aquí algunas de mis clases, que os voy a decir cómo se hacen en este vídeo. Entonces, una vez que ya estamos dentro, la ventana inicial que estáis viendo, vamos a tener que crear una clase. Esa clase se crea aquí, en este más. Si clicamos, tenéis dos posibilidades, apuntarse a una clase o crear una clase. Si eres alumno, solo se va a ver apuntar a una clase. Entonces, nosotros lo que nos interesa es crear una clase. ¿Y qué pasa cuando le damos a crear una clase? Pues a la hora de crear una clase, nos sale una nueva ventana, donde nos pone un campo obligatorio, que es el nombre de la clase. Pues por ejemplo, vamos a poner prueba Classroom. Vosotros le podéis poner el segundo de bachillerato, tercero de la ESO, primero de la ESO, etcétera, etcétera. Aquí en sección le podéis poner pues segundo b, por ejemplo, segundo b, o como queráis. Es decir, fuera de la clase podemos poner aquí también segundo b y aquí, por ejemplo, poner matemáticas. Eso ya como vosotros queráis. Luego la materia, yo en materia no la pongo porque ya he puesto aquí en sección matemáticas y el aula, pues si queréis poner el aula donde estáis, la a1, la a2, la a10, la b3, como queráis, así lo podéis poner. Entonces, una vez que le damos a crear, después de un cierto tiempo, no os apresuréis mucho porque tarda unos segunditos, pues se va a crear esa primera clase que vosotros vais a desarrollar. Yo os aconsejo una clase por crear una clase en Classroom por cada una de las que tengáis. Si tenéis, por ejemplo, segundo bachillerato de ciencias naturales y segundo bachillerato de ciencias sociales, creáis una por cada una. Bueno, ya tenéis creada la clase y lo primero que vais a ver es todo esto. Aquí tenéis un menú donde hay distintas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos vídeos y luego tenéis aquí como un icono de la clase, como un tema, se suele llamar tema de la clase, donde os viene el título de la clase que hemos puesto anteriormente, la sección y otra serie de cosas que os voy a ir explicando ahora, a continuación. Entonces, nosotros tenemos aquí un menú. Este menú, por ejemplo, de tres rayitas, es el menú principal de todas las clases que tenemos. Yo, por ejemplo, aquí tenéis las clases, tenéis un calendario, ese calendario, si clicáis, aquí tiene una serie de, podéis hacer una serie de anotaciones, etcétera, que le iremos viendo posteriormente. Tenéis aquí tareas para revisar y aquí todas vuestras clases, todas vuestras clases. Aquí tenéis clases archivadas. Las clases archivadas son clases de otros cursos anteriores, de otro curso académico y ajustes, que ya os diré también cómo o qué es lo que trae esto de ajustes. ¿Vale? Bueno, pues, si nos vamos a la clase que hemos creado, en prueba Classroom en segundo B, en matemáticas, vamos a ver qué es lo que tenemos. Como podéis observar aquí, es el código de la clase. ¿Para qué sirve este código de la clase? Pues para dárselo a los alumnos de nuestra clase e invitarlos. Ahora después veremos cómo podemos invitar a todos nuestros alumnos. Y también vais a tener aquí un enlace, donde podéis generar el enlace al Meet. Meet es una plataforma también de Google, que lo que hace es que podáis hacer videollamadas. Podéis interactuar con vuestro alumno de forma visual. También haré otro vídeo sobre Google Meet. Bien, en esta cabecera, en esta cabecera, aquí tenéis seleccionar tema. En seleccionar tema, lo que os proporciona es una serie de fotos o de iconos que podéis poner como fotografías que podéis poner a vuestra clase. Tenéis el general, tenéis de lengua y literatura, tenéis de matemáticas y ciencia, arte, deportes y otras. Yo, por ejemplo, le voy a dar a este. Y entonces le damos seleccionar tema de la clase y si os fijáis, lo está cambiando. Bien, también tenéis la opción de subir fotos, es decir, subir fotos de vuestro propio ordenador. Aquí selecciona una foto de tu ordenador. Yo no le voy a dar porque no tengo ninguna y aparte que no voy a estar cambiando cada dos por tres el tema. Ya hemos elegido este y, punto de vista, recordad, seleccionar tema y subir fotos desde vuestro ordenador y seleccionar tema, pues son una serie de temas que te pone ya de antemano Google Classroom. Bien, aquí más abajo dice comparte algo con tu clase. En comparte algo con tu clase es para poner algún anuncio o algún tema con ellos. Ahora te diré qué es. O comunícate con tu clase también, crea y programa anuncios, es decir, esos anuncios se pueden crear y publicar a la vez o programar para otros días o responde a las publicaciones de tus alumnos. Debes de entender que también en esta parte con tus alumnos puedes hacer feedback y también ellos pueden responder a esas publicaciones que tú has dado y tú puedes responderles a ellos también. Bien, ahora, ¿cómo crear un anuncio? Le damos a crear anuncio y entonces puedes crear un anuncio con varios formatos. Puedes aquí, la clase en la cual quieres que vean esos anuncios, puede ser una o pueden ser todas, dárselo a todos los alumnos. Y ahora aquí en compartir con la clase tú puedes compartir un texto, bienvenidos al curso académico 2020-2021, vamos a poner algo, ponéis lo que queráis y lo podéis, también lo que podéis hacer es añadir un archivo Google Drive o un enlace o un archivo de vuestro ordenador o un vídeo de YouTube. Por ejemplo, yo voy a ponerles un vídeo de YouTube, tenemos la posibilidad de buscar el vídeo de YouTube aquí por su nombre o tenemos también la posibilidad de meter la URL. Por ejemplo, yo voy a poner la URL, tengo aquí un vídeo que voy a poner de este canal, que es mi propio canal de YouTube de Matemáticas. Entonces, en este vídeo, por ejemplo, yo voy a compartir uno de los que tengo aquí, este por ejemplo. Este vídeo, por ejemplo, lo voy a compartir. A ver, va un poquito lento, perdonad. Por ejemplo, a la hora de compartir podéis compartir la URL directamente, que por ejemplo es esta. Voy a copiarla y me voy a prueba Classroom y aquí le doy a pegar. Una vez que le damos a pegar, sale el vídeo y le damos a añadir. Y entonces en el tablón aparece este vídeo, ¿verdad? Podemos añadir, por ejemplo, también un enlace a una página web. Por ejemplo, le voy a poner mi enlace a la página web que tengo, como calcular.online y le ponemos añadir enlace. Y efectivamente aquí te pone esto. Como calcular, ¿vale? Este, si le clicas, te lleva al vídeo, como podéis ver. Y este, como calcular.online, también te lleva a su página web. Es decir, tenéis variedad de formas de poder poner la bienvenida aquí o poner todo. Ahora, a la hora de publicar, a la hora de publicar, si queréis publicar, publicáis directamente. Pero puede ser que en vez de publicar lo que queráis es programar. Entonces te sale un calendario donde programáis. Pues yo lo quiero programar para el 24 a las 8 de la mañana y lo programáis. Yo le voy a dar a cancelar porque no quiero programar absolutamente nada. Pero ya sabéis que lo podéis hacer. O también podéis hacer guardarlo en un borrador. Es decir, lo guardáis en el borrador y ya posteriormente lo que hacéis es utilizarlo para, posteriormente, poder aplicarlo o publicarlo. ¿Verdad? Bien, pues esas son las opciones que tenéis. Bueno, pues una vez que ya habéis visto todo lo que es referente a los anuncios y cómo guardarlos y todo eso, pues vamos a ver qué más hay en este menú. Hemos visto lo que hay aquí, que es el menú principal. Hemos visto, bueno, esto es la clase en sí. El tablón, que es todo esto que he estado comunicando en estos minutos que estamos desarrollando este vídeo. Y luego ya trabajos de clase, calificaciones, lo veremos en otro vídeo y vamos a ver aquí estos tres. Este sería, digamos, el perfil tuyo propio, que puedes poner una foto. Estos serían las distintas aplicaciones que tiene Google. Y esta es la rueda dentada. Aquí en la rueda dentada es interesante. Nos salen los detalles de la clase. Prueba Classroom 2B. Este es el título de la clase. Eso ya os tiene que sonar. Pero aquí sale la descripción de la clase. Es decir, aquí podéis poner una descripción un poco más detallada de tu clase o algo que quieras poner. La sección, aula y materia. Vale, como antes. Pero también es cierto que aquí, si bajamos, tenemos General. Que estos importantes son los códigos de invitación. Es decir, vale, muy bien, yo he creado la clase, pero nuestra clase todavía no tiene alumnos. Entonces, ¿cómo puedo yo invitar a los alumnos? Bueno, pues aquí yo os digo cómo lo podéis hacer. Y en concreto, se pueden hacer de tres maneras distintas. Aquí tienes el enlace de invitación. Entonces, este enlace de invitación lo copias. Una vez que lo has copiado, te vas a tu correo electrónico y redactas para quien quieres que vaya este mensaje. Y lo pones aquí y se lo envías. Entonces, el alumno, yo no lo voy a enviar, obviamente. Entonces, el alumno lo que hace es aceptar y ya lo tienes metido en tu clase. Una vez que ya lo tienes metido en tu clase, pues ya puedes establecer una interacción con el mandero de tareas, que el tema de tareas, etc. Otra forma de invitar a las personas es, me voy de aquí, justamente en el tablón. En el tablón vais a personas. Y en personas, en alumnos, aquí obviamente no tengo ninguno porque no he invitado a alumnos, a ningún alumno le dais aquí. Entonces, una vez que estáis aquí, tenéis la opción de enlace de invitación, que lo podéis copiar y hacéis lo mismo. O directamente escribir el nombre de algún alumno que tengáis y le enviáis luego, por ejemplo, aquí hay uno y le dais a invitar. Entonces, de esa manera, también estáis invitando a ese alumno. ¿Vale? Y otra tercera forma de invitar a los alumnos es irse aquí a la rueda dentada. Le dais al código de la clase, este código, lo podéis copiar y enviárselo. Aquí también podéis mostrar el código este mismo y hacerlo mucho más grande para que la clase lo pueda copiar. Entonces, copiar el enlace de invitación, le podemos dar esto y también enviárselo. Y de esa manera también podemos hacer que los alumnos puedan acceder a la clase. Ahora bien, si por ejemplo ya tu clase tiene todos los alumnos que tú quieres, puedes ya inhabilitar para que no entren más alumnos. Inhabilitas y entonces ya no entran más alumnos. Por si acaso hay algún alumno que se mete por error o por las cosas que tienen los alumnos y las alumnas. O también puede ser que, una vez que lo habilites de nuevo, también tienes la posibilidad de cambiar, si os fijáis, todos los códigos. Todos estos códigos han cambiado. Pues por si acaso quieres cambiar los códigos porque no entren más gente o que la nueva gente que entre no entre con los códigos anteriores porque quieras dárselos tú. Esa es otra acción que tenemos nosotros también ahí. Bien. Cuando ya tienes a todos los alumnos, pues ya hemos visto que se puede inhabilitar de la forma que hemos visto. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer. Aquí, por ejemplo, el Meet ya los contaré en otro vídeo y las calificaciones también os diré en otro vídeo. Bien, recordad que antes os he dicho que en el tablón los alumnos pueden aquí interaccionar, poner el programa de anuncios, etcétera, etcétera. Pero eso si tú quieres, ¿cómo se debe hacer? Mirad, nos vamos a la rueda de entrada y aquí en tablón, aquí tienes una pestañita donde dice, si la abres, los alumnos pueden publicar y comentar. Si tú quieres que publiquen y comenten, lo puedes habilitar. Los alumnos solo pueden comentar o solo los profesores pueden publicar o comentar. Ahí tenéis la opción para que esos alumnos puedan publicar o comentar. Bien, también tenemos mostrar elementos eliminados, tenemos también mostrar notificaciones o los trabajos de clase en el tablón de anuncios. Trabajo de clase en el tablón de anuncios. Entonces, podemos tener tres opciones. Mostrar archivos, adjuntos y detalles, mostrar notificaciones u ocultar notificaciones. Eso también lo podemos hacer desde aquí. Luego, mostrar elementos eliminados solo para profesores. Es decir, aquí en mostrar elementos eliminados es que tú tienes la opción de poder eliminar cosas y ver qué has eliminado, por si acaso quieres recuperar algo. Y luego ya resúmenes para padres y tutores, el 1000 calificaciones lo veremos en otro vídeo más adelante. ¡Gracias!